Hola amigos de YouTube, yo soy Chibi Pinky como muchos me conocen y hoy voy a decir un tema que ya me estoy enojando porque yo estoy suscrita a un canal llamado Rosalinda, no sé qué sigue después porque se me olvidó pero ella mandó un video que dice que la están trolleando y eso ya me enojó porque yo sí he peleado con los de Hasbro, aunque no me crean, yo sí me he agarrado con los de Hasbro que ya se han quejado de que yo defiendo mucho a My Leo Pony y me han amenazado con cerrarme el canal pero yo no les tengo miedo porque ellos saben que yo sí defendería a My Leo Pony y cueste lo que cueste y este mensaje te lo doy a ti Rosalinda, que nadie te puede decir eso, que cierres algo porque es tu canal, ellos no te mandan a ti, no te pueden hacer daño, no pueden, no pueden ellos te van a trollear todo lo que quieran y todo, pero no tienen autoridad sobre ti ahí sí, como de verdad el mensaje que enviaste de que te va a hacer de YouTube eso, yo dije, que, 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 para en el mundo, dije yo, para en el mundo ¿Cómo que Rosalinda se va a ir? No lo pude creer hasta que ya vi que tú te ibas a ir y no créeme nena, tú tienes una gran habilidad con videos, yo sé que vas a mejorar y todo y te debería de dar igual que, que te trolleen, si quieres ayuda puedes contar conmigo cuando quieras yo te voy a defender, yo te voy a ayudar, apoyar, porque eso es lo que voy a hacer yo si alguno de mis suscriptores tiene, lo están trolleando o le están haciendo daño, avísenme y yo lo voy a defender cueste lo que cueste, porque yo no voy a dejar que a mis suscriptores los trolleen, porque eso sí, ya me enojó y nena, de verdad, no, no hagas una tontería una estupidez como esa de cerrar tu canal, porque tú tienes mucho por delante, tienes un futuro en videos y por eso no deberías dejarte vencer, pelea, pelea como yo he peleado muchas veces con los de Hasbro, pelea mija, créeme, si te ganan va a ser lo peor, si nos abandonás, yo sí voy a ponerme triste, me voy a poner de verdad deprimida, no deberías hacer tal toltería, tontería, de verdad, pensalo, medítenlo, también mis suscriptores si alguien los está trolleando, molestando o cualquier cosa, avísenme, yo voy contra él, yo voy contra él, yo voy contra él, cueste lo que cueste, solo les quería decir esto, ah, y por cierto, mi video de Pinky Sugar Rush, sí lo voy a sacar en mi fando, pero tranquilos, porque la garganta no la puedo forzar de, ah, Dios, tranquilos, oyeron, tranquilos, 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 oyeron, bueno, los miro luego, hasta pronto, y recuerden, ah, por cierto, todavía recuerden que pueden darme varias ideas para mis Epic Rap Battles of the Equestria, que todavía, ya voy a sacarla de Blitz y Dash, que necesito que mi amigo que me va a hacer a Blitz, me envíe ya su audio, que dice que lo está practicando, que no sé qué, pero yo no quiero que sea un irresponsable, por eso, y si alguno de ustedes me quiere ayudar a hacer un rap, pues díganme, yo les pongo un papel, lo ensayan y tarará, ¿oyeron? Bueno, solo les quería decir esto, y Rosalinda, no te dejes vencer, mija, si necesitas apoyo, conta conmigo, ¿oíste? Porque yo soy una guerrera y yo defiendo lo que de verdad es bueno, ¿oíste? Hasta pronto y adiós.